¡Ahhh! ¡Qué abudido día, chicos! Estaba viendo TV toda la mañana y la verdad es que ya me aburrí. Ya hice mis tareas. Hoy día no hay clases, pero avancé mis tareas porque hay que ser responsable y hay que terminar rápido sus tareas. Y mi mami Lion no está, pero me dejó reservida la comida, pero ya comí y ya no tengo nada que hacer. ¿Qué les parece si vamos a ver a Ben? A Benny, a Ben. Bueno, Benny, no importa. Vamos a ver a Benny. Chicos, mientras que vamos por Benny, recuerden, recuerden ustedes suscribirse al canal de Benny y al canal de Ale. Que ya llegaron los dos a más de mil, más de mil de ustedes bebés. Ya pueden llegar a los diez mil, pueden llegar a los diez mil, pero tienen que ayudarlos ustedes. Suscríbanse a sus canales, suscríbanse a los canales de todos los que estamos en la descripción. Vamos a ver si Benny está en su casa para poder jugar. ¡BENI! ¡BENI! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ah, ahí estás con un poco de lagno, Benny! ¡Quiero que te teletransportaste de allá para acá! ¡Ah, tú quién eres! ¿Qué quieres? ¡Hola, Benny! Soy Morita. ¡Mora, bebé mora! ¡Bebé morita, bebé mora! ¿Qué quieres? ¡Jugar contigo! ¡Yo no quiero, voy! ¡BENI! ¡Ah, ya, bueno, ven! ¿Por qué eres malo conmigo? ¿Qué te he hecho? ¡Pasa mi casa! ¡Dilo de nuevo! ¡¿Eh?! ¡Que lo digas de nuevo! ¡Pasa mi casa! ¡Se ve divertido! ¡Oye, esto no lo había visto! ¿Esto aquí haces tus videos? ¡Obviamente que sí! ¿A qué los editas y los subes a tu canal de bebé Benny? ¡Todos los días bien puntual! ¡Sí, todos los días sobre todo! ¡Bien puntual! ¡Dejando un día sube video! ¡Cállate que sí! ¡Y este es tu cuarto! ¡Sí, aquí duermo yo! ¿Y por qué duermes? ¡Porque, porque, porque yo no puedo! ¡Tengo que hibernar! ¡Ay, cállate ya! ¡Oye, me han dicho, Benny! ¡Que deberías hablar con el mago para que te dé una poción! ¡A ver si tienes! ¡Es que puedes convertirte, aunque sea un ratito, en Benny humano! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen Instagram a seguirme a Instagram. Y van a enterarse de muchas cosas nuevas, ¿ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí, que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter. Aquí está. Pongan seguir y listo. No se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tweet y estaré dándole retuits a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden, en la descripción está también. ¡Vola! Sí, debemos ver eso, debemos ver eso luego, ¿va? Sí, sí, sí. ¡Otey, otey! Bueno, ya no quiero ver tu casa. ¡Oye! Está muy aburrido el día. ¿Qué has hecho hoy? Pues no, no, esto de aquí en la cocina. ¿Y si vamos a buscar a Ale para jugar con él? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos, come on! ¡Vamos ya para allá! ¡Ya, baby! ¡Ven para acá! ¡Sale ahí! ¿Por qué me cierras la parte de la cara? ¿Por qué eres así de malo? ¡Eh, cuidado! ¡No te partan los pies! ¡Vamos todos allá! ¡Manos a la obra en una sola maniobra! ¿A dónde vamos? ¡A ver, Ale! ¡Ale! 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 ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué haces? ¡Qué rica carne! ¿Qué está haciendo? ¡Ale! ¡Ale! ¡Hola, hola, hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estabas ahí comiendo césped? ¡Ah, no! ¡Yo no estaba comiendo césped! ¿Qué tienes en tu espalda? ¿Qué tengo nada? Sí, tienes algo, ¿verdad, Benny? ¿Verdad que sí? ¡Mi colita! ¡Vengo mi colita! ¡No! ¡No! ¡No tienes tu colita! ¿Tenías algo? ¡Nos estás ocultando algo! ¿Qué nos ocultas? ¡No, no tengo nada! ¿Verdad que nos está ocultando algo, Benny? ¿Dónde estás? ¡BENI, ¿dónde estás? ¡Acá atrás! ¡Ah, ahí está! ¡Sí! ¡No, es que se están yendo muy allá! ¡No quiero ir muy allá! ¡Esperen, chicos, esperen! ¡Ya vengo, ya vengo, chicos! ¡Ya vengo! ¡Pero por qué se va, Ale! ¿Y dónde va, Ale? ¡No! ¡No sé! ¿A dónde se está yendo? ¡Tráelo para acá, por favor! ¡Que entienda! ¡Creo que no entiende! ¡Tráelo para aquí! ¡Por favor, tráelo! ¡No sé qué le está pasando! ¡Por qué se va para allá! ¡Ah! ¡Sí queríamos jugar! ¡Y está bien lejos! ¡Y seguimos escuchándolo fuerte! ¿Qué pasó? ¡Déjenme un momentito! ¡Pero qué estás haciendo, Ale! ¿Qué estás comiendo? ¡Ese es carne de zombi! ¡No! ¡Yo no estoy comiendo nada! ¿Qué te pasa? Es carne de zombi! ¡Te puedes enfermar! ¡Te puedes dar dolores del estómago! ¡Te puedes morir! Son semillas! Ten semillas, ten semillas... ¿Verdad, chicos? Que la carne de zombi es mala. ¿Ustedes no comen carne de zombi? ¡Pero, pero... ¡Qué salto! ¡Ale se convierte en un zombi! ¡No! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¿De qué me estás tocando? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¡Aléjate de aquí! ¡Aléjate de aquí! ¡Ya está! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡No dijiste nada! ¡Ey, chicos! ¡Una pregunta! ¿Han visto a Timo? Hace tiempo no lo vemos. ¡No! ¡Es verdad! ¿Dónde está Timo? ¡Una flor para otra flor! ¡Ay, qué bonito! ¡Ey, me robó la flor! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡A ver! ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias, Ale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver que no haya nadie en casa! ¡Vamos a ver que no haya nadie en casa! ¡Si no! ¡A ver! ¡Aquí está! ¡Hola, tío! ¡Hola! ¡Tío Samilar! ¿Qué le pasó? ¿Por qué está callado? ¡Es verdad! No sé, está callado. Dice que no puede hablar. ¿Pero y Timo? ¡Tío Samilar! ¿Y Timo? Ah, bueno, ¿para qué te pregunto si no puedes hablar? Chao. Ya lo tengo. Ya sé. ¿Y Timo? ¡Timo! ¡No está abajo tampoco! ¡Timo! 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 ¡Chicos! ¿Y Timo? No sé. Tampoco está abajo. Aquí tampoco está. Y su papá no puede hablar. ¿Qué pasó? ¡Ay, en los soldados! ¡En los soldados! ¡De pronto está! ¡En los soldados! ¡Seguro! ¡Pues no sé! ¡Seguro! ¿Ustedes creen que los soldados puedan hablarnos y decirnos si está? ¿Dónde está Timo? ¡A ver! ¡Ah, pues vamos! ¡Los soldados! ¡Hola, los soldados! ¡Pero eso no vamos a decir! ¡Ah, ok! A ver, vamos a ver. Vamos a ver si estos soldados... ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué? ¡Volvémonos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Los dejamos! Entonces, bueno, los dejamos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya, vámonos, vámonos! Ustedes que son unos tontos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero chicos! ¡Es en serio! ¿Dónde puede estar Timo? ¡Pero, pero, pero! ¿Y dónde está Benny? ¡Yo sí, se perdió! ¿Ustedes creen que le haya pasado algo? ¡Sí, lo secuestraron! ¡Y le hicieron algo! ¡No salí indígenas! ¡Sí! ¡Hala! ¡No salí! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡No, deja de comer eso que te puede hacer mal en el estómago! Y luego andas como Timo haciéndote popó en sus calzoncillos. ¿Timos haciéndote popó en sus calzoncillos? ¿Sí? ¿No ves que siempre huele a popó? ¡Hala! Yo no sabía eso. Sí sabías, porque tú también te haces popó. ¿Qué? ¡No! Yo no soy cochino. Sí, es cierto. Cuando tienes miedo, te haces popó. No mientas. No mientas. ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Ay, como que qué es popó! ¡Ya, deja de preguntar! Mejor pregunta por qué respiras. ¿Por qué respiras? ¿Por qué respiras? ¿Por qué respiras? ¿Por qué necesito vivir? ¡Ay, buena respuesta! Ahí sí respondes. Ahí sí respondes. Ahí sí hacen las cosas. Ahí sí. ¡Ay, no! ¿Qué? A ver, vamos a jugar a algo. Quiero jugar a algo. Pero yo no quiero jugar nada. Quiero saber qué le pasó a Timo. ¿Acaso ustedes no están preocupados? ¿Qué le pasó a Timo? ¡Esperada! ¡Esperada de encontrarlo! ¡Exacto! Tenemos que... Hace tiempo no lo vemos y cuando vamos a su casa no hay nadie. ¡Hala! Se le petó todo cuando dijo ¡Policía! ¡Ayuda! ¡Hala! ¡Pero, pero! ¿Por qué se te escucha tan lejos, Danny? ¡Vente en los oídos! ¡Ay, tontos! Tenemos que ir a buscarlo. ¡Vamos en su búsqueda! ¡Pam, pam, 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 pam. ¡Eh! ¡Shh! 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 ¿Quién es ese hombre? ¡Nunca lo he visto! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Yo también tengo miedo, pero... ¡Y si él es el que tiene al timo! ¡Ahorita huele feo! ¡Te hiciste popó! ¡No! ¡Yo nunca me hago popó! ¡Yo soy la más grande aquí de ustedes! ¡Vamos a preguntarle! ¡A ver! ¡Vamos! Pero yo le pregúntale, pregúntale a usted. Ok, pero tengan cuidado, tengan cuidado. ¡Preparen sus armas! ¡Preparen sus armas! ¡A ver! ¡Tengo algo! ¡Señor! ¡Hala! ¡Shh! ¡Señor! ¡Usted es nuevo aquí! ¿Qué hace aquí? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Alguien malo! ¡Y se fuiste a su amigo! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo que secuestraste a Timo?! ¡¿Cómo que secuestraste a Timo?! ¡A Timo! ¡A Timo! ¡Oh no! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Pero queremos recuperarlo! ¡Lo vamos a matar si no nos recuperamos a Timo! ¡No se los voy a dar así de fácil! ¿Y qué pide para que vuelva Timo? ¡Tendrá que llegar! ¡Dale! ¡A una meta de dos mil likes! ¡Hala! ¡O sea, pide dos mil likes para que Timo vuelva! ¡Sí! ¡Si no, no van a ver a su amigo nunca más! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no, chicos! ¡Chicos! ¡Tenemos que... ¡Venga! ¡No le des dinero! ¡No le des dinero! ¡Chicos! ¡Tenemos que recuperar! ¡Tenemos que recuperar a Timo! ¡Ustedes pueden, chicos! ¡Lleguemos a dos mil likes para que pueda Timo volver! ¡Porque no está! ¡Y de seguro estos días no va a estar! ¡Porque está perdido! ¡Es verdad! ¿Dónde están? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Así que dejen like, chicos! ¡Suscríbanse a los canales que están a la descripción! ¡Para que Timo vuelva! ¡Adiós! ¡Por favor!